Estamos con el señor Ariel Ortiz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Junín. Bueno, comenten este evento que estamos viviendo en este momento. Bueno, enmarcado en un cronograma de eventos que se prepararon en el mes aniversario de los 25 años de la colonia como declaración de ciudad, hemos realizado hoy acá un homenaje a los escritores del departamento, en el Día del Escritor, qué mejor que un escritor que estará en una biblioteca, por eso estamos acá en la biblioteca de la colonia, y simplemente rendir homenaje con el reconocimiento también del honorable Consejo Deliberante, a quien agradecemos su participación, a los escritores del departamento. Los convocamos y estamos compartiendo un minuto en el Día del Escritor con algunas poesías y algunos referentes importantes, con dos o tres cosas que son realmente relevantes para destacar. Una de ellas es que hemos presentado un proyecto que se llama Historias y Leyendas de las Escuelas del Departamento de Junín, realizado por el escritor Oscar López y poeta, que es natural de Junín, de Rodríguez Peña concretamente, que ha realizado un trabajo de investigación con la historia de las 28 escuelas que tenemos primarias en el departamento de Junín y su nombre, que dio origen a su nombre. Tenemos un compilado que estamos preparando con el nombre de cada una de las escuelas y que le hemos ofrecido a todas las escuelas del departamento y a todos quienes desean consultarlo. Y por otro lado, también estamos anunciando la puesta en marcha una vez más del concurso literario de Ordo Gregorio, que es un concurso prestigioso, reconocido, que ya tiene varias ediciones y que hace un par de años que no se podía hacer por distintas razones, pero que se va a volver a hacer muy prontamente, así que ya estamos trabajando en eso. Cambiando de tema, ¿se viene el acto del 20 de junio? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser en conjunto con San Martín? Sí, por supuesto, ya estamos trabajando con los equipos de gobierno de la Municipalidad de San Martín y Junín, va a realizar el acto oficial el próximo jueves 20 de junio a las 3 de la tarde en el Centro Cultural de la Colonia, Defensa 25 de Mayo, la Municipalidad de Junín y San Martín, va a realizar el acto oficial y se va a realizar luego un desfile cívico, policial, escolar, con la participación de todas las escuelas, así que estamos muy entusiasmados con ello, así que convocamos a todas las personas que quieran sumarse ese día, ojalá que tengamos buena condición climática para que nos acompañen en este evento que ya es tradicional, una vez más los municipios de Junín y San Martín en esta fecha patria tan importante en homenaje a Manuel Belgrano.